Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido nuevamente a tu canal, Lord Oscar. Hoy en Lord Dream te voy a enseñar a cómo hacer un cóctel casero para compartir en familia con amigos en cualquier ocasión. Para eso vamos a utilizar lo que sería la cereza, que la puedes comprar en cualquier supermercado, una cerveza, en este caso la de tu preferencia, yo voy a utilizar Club Colombia, un tequila, yo estoy utilizando lo que sería la Centenario, vamos a utilizar sal y limón para poder michelarla y aquí empezamos manos a la obra. Para eso yo voy a utilizar un vaso o una copa, voy a utilizar esta de vidrio, la vamos a michelar para que nuestra bebida tenga ese toque especial que le da la michelada. También le voy a agregar lo que sería 3 onzas aproximadamente o a tu gusto de limón y se la introducimos en el vaso para luego realizar lo que sería la mezcla de todo esto. Y pues como te digo, la cantidad de limón que tú le quieras adicionar a esta bebida ya es a tu gusto, si tú le quieres echarle un poco más para sentir un poco más el sabor del limón, pues bienvenido. Ahora le vamos a echar lo que sería la cereza que la puedes encontrar en un ARA o en un D1, la vas a licuar y le vamos a echar también al gusto. Y a continuación el toque que le da el sabor a todo esto que sería nuestro tequila. Yo le voy a adicionar una copa de tequila porque a mí no me gusta sino que a mí me encanta. Entonces yo le voy a adicionar una copita de esta y bueno, tú también le puedes echar menos o más la cantidad que tú creas que te puedes tomar. Recuerda que este es un cóctel casero, entonces todo es a tu gusto. Por último vamos a echarle una cerveza para una copa, una cerveza, todos estos ingredientes y esto te va a quedar espectacular. Yo voy a utilizar una Club Colombia bien fría para este domingo que está haciendo mucho calor por estos días en la ciudad de Cartagena. Amigo, esto ha sido nuestro cóctel para el día de hoy. Es súper espectacular, es súper delicioso. Yo te invito a que te suscribas a este canal, también a que le des like a este video. Espero que en casa pues lo disfrute. No olvides suscribirte, no olvides darle like y también compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión con más contenido. Chao, chao.